Y ahora sí está con nosotros Darío Fumagalli, bienvenido Darío, ¿cómo estás? Darío, responsable, creador, diseñador de la alegría, arte natural. El mago. El mago, pero hoy la magia la llevamos a Mendoza. Qué lindo Mendoza es lo que hizo, Mendoza. Vamos a ver, vamos a ver un desfile con esta propuesta que tiene Darío, ustedes ya la conocen, ya lo han visto varias veces aquí en la jaula, que con una prenda tenés de mínima 10, y si te la rebuscás sos mínimamente creativo, pero tenés todos los días una opción distinta. Qué lindo que imprime el lugar con tu manta, ¿no? Sí, 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 se ven muy bien las telas, el origen con la naturaleza, es muy pleno, la verdad, verlo es bellísimo. Ellos los molles en Mendoza, para la gente que nos escribe y nos pregunta. Está muy pegadito a las leñas eso, camino a las leñas. Bueno, parece que hubieras hecho una pasarela especial. De puro, está armado. Para mí que las acomodaron, ¿cómo se llaman los tucutucu? Los tucutucu eran un grupo de música. Los tucutucu de pasto. Bueno, contanos un poquito de la colección. Qué lindo eso, como funde. Bueno, esta prenda realmente llamó muchísimo la atención, de hecho las prendas se vendieron todas en Mendoza. ¿En serio? Sí, 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 estarán enseguida. No volvieron, no volvieron. Las modelos, que bueno, las modelos estuvieron súper bien. Divinas las modelos. Gente muy humilde, pero que realmente trabajó con muchas ganas. Los chicos también. Y sí, se vendieron todas las prendas en inmediata. Y la verdad que muy contento, muy contento con este desigil. Y bueno, gracias a ustedes que me convocaron para el desigil. Ah, buena onda vos. Siempre sos un tipo creativo de buena onda. Es que las imágenes son tremendas. Realmente lo hablábamos recién con Eugenia. Es bellísimo el estampado. Y bueno, todos. Pero tiene mucho que ver con la situación. Esta rueda, no sé si se acuerdan que es la que presenté yo con Victoria un día que era un vestido, que se lo subí. Sí, es verdad. Bueno, este también, lo lucido Victoria. Esta es la prenda que digo, que es bellísima. Bueno, porque se destacan mucho más los imprimés con el fondo. Claro, totalmente. Es otra cosa. Y el viento. Muy linda. Esta es la prenda que me gustó mucho. Muy linda. Y el viento ideal. Claro, por eso te lo hubo. Buenísimo, ahí estamos. La alegría de Arte Natural está en Calazán 52 ahí en la zona de... Nos traje los regalos del Día del Amigo, porque bueno, semana del Día del Amigo. Mirá que buena onda. Mariano. Muchas gracias. Gracias. Horacio, son pulseras de plata del local. Vamos todavía. Aquí tenés billetes. Sí, diseña billetes. Cada vez que él va a hacer una presentación acá en la jaula, todos los accesorios que acompañan las presentaciones son diseños de Darío. Vino, vino, vino. Muy buena onda, me encanta. Son todas de plata, 950, que es el título más alto que hay en plata. Muy buena onda, gracias Darío. Gracias, siempre lo digo. Muy buena onda. Hoy justo no me puse pulseras, así que me las voy a poner ahora. Ah, no tenés las pulseras. Hoy no me puse nada, así que me las voy a poner ahora en el corte. Como que las ubiqué para cada una de sus personalidades. Perfecto. A ver. La mía. La mía está muy tranquila. Ay, es una tiara. Ay. A ver, a ver tu personalidad. Me encanta la mía también. Son todas de 950, incaicas. Muy lindas. Muy lindas. Qué lindas. Esas se usan un montón, es el diseño del frío. Ah, bueno, esto es 950 de ley, con piedras naturales, enarsadas. ¿Qué significa esto? De ley quiere decir que es el título más alto que hay en joyas de plata. Ah. Porque la plata es mil, pero no se puede usar mil porque es muy blanda, entonces la tienen que rebajar con un mínimo de cobre y de bronce para llegar a la 950. Perfecto. Pero podríamos decir que la 950 es de la máxima pureza que se puede trabajar. Es hasta 950. Qué bueno onda. Bueno, si quieres comprar una joya de verdad, la podés comprar también ahí en el local La Alegría. Ahí están, ahí estamos. Son joyas garantizadas de por vida. Sí tienen garantía de por vida, o sea que... Divina como queda. Cuanto más la mojás, más brilla. Mirá que bueno. Muy bueno. ¿No se te pone negra? No. Más agua, como es metal precioso, al ser metal precioso, más agua recibe el metal precioso más brilla, más brilla. Más brilla. Más brilla. Me voy a bañar con la pulsera. Claro. ¿Vas a bañar? ¿Vas a bañarte? ¿Vas a hacer la excusa para bañarte? ¿Vas a hacer la excusa para bañarte? Yo a las clientas las canso porque les digo, te tenés que bañar con la pulsera. Con la pulsera. No te la saques. Con la pulsera. Genial. Darío, gracias. No, no. Siempre es un placer tenerte acá con nosotros. Gracias.